Hola chicos de Pierobus TV, mi nombre es Karina de Sidberry Piura y hoy les traigo una rica receta de cheesecake. Es súper fácil de hacer y es perfecto para regalar. Para nuestro primer paso de la preparación, vamos a mezclar la galleta que previamente ha sido triturada. A la cual le vamos a añadir la mantequilla que también ya hemos derretido. Y ahora mezclamos hasta integrar todos los ingredientes. Esta mezcla nos va a alcanzar para colocar en un molde de 17 centímetros de diámetro. En este caso yo voy a utilizar estos moldes, pero recuerda que tú puedes utilizar los que tengas a mano. Llenamos a nuestro gusto y presionamos para que la base quede compacta. Ahora que ya tenemos nuestra base, podemos preparar la crema. Para esto primero vamos a mezclar el queso crema que ya debe estar a temperatura ambiente junto con el azúcar. Para que se nos facilite el batido, vamos a ir echando de a pocos la crema de leche. Y seguimos así hasta mezclar toda la crema de leche. Un paso importante para nuestra preparación es hidratar el colapis previamente. A los 8 gramos de colapis vamos a agregar 2 cucharadas de agua fría. Y dejamos que se hidrate 10 minutos. Ahora agregamos la pulpa de la maracuyá y lo batimos. Para sacar la pulpa de la maracuyá, primero debemos hervir la pulpa para que se desplenen las cepitas y luego lo colamos. Esta es la pulpa que vamos a incorporar aquí. Y bueno chicos, este es el colapis después de los 10 minutos que han pasado y ya se hidrató. Tiene esta apariencia, sólida. Luego lo tenemos que meter a calentar al microondas por 10 segundos y va a quedar así. Cuando ya está líquido, lo agregamos a la mezcla anterior y batimos. Batimos hasta integrarlo todo. Cuando observemos que nuestra mezcla ya no tiene grumos, quiere decir que nuestra crema ya está lista. Y ahora agregamos nuestra mezcla a nuestros depósitos con nuestra base de galletas. Y ahora llevamos nuestros recipientes a la refrigeradora por 15 minutos para que cuaje. Para la decoración, lo que vamos a hacer es que a nuestra pulpa de maracuyá vamos a agregarle azúcar al gusto. Hasta que nosotros probemos y no nos parezca tan ácido. Agregamos los 6 gramos de colapis, que previamente ya hemos hidratado y calentado en el microondas. Y ahora echamos nuestra mezcla en nuestros cheesecakes. La cantidad depende del gusto de cada uno. Y ahora llevamos nuestros cheesecakes a la refrigeradora por 10 minutos para que cuaje. Y miren chicos, así es como quedan los cheesecakes después de los 10 minutos en la refri. Como han visto, esta es una receta súper fácil que pueden hacer en casa. Si quieren saber más de nosotras, pueden visitar nuestra página de Facebook e Instagram. Nos encuentran como SweetberryPura. Si quieren volver a ver este video, visiten la página de Facebook de PureabuzzTV. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.